En las calles siempre va a haber plata y plomo En las calles siempre va a haber plata y plomo Subele un bass y que suene como un trueno Que ando en la calle fumándome un graleño Puro del bueno, mira esta es mi realidad Aunque la sociedad esto lo mire mal Si sigo siendo uno más de toda la bola Y a toda hora armando la buena codorra Los polis son como zorras, ellos quieren mi dinero Cuando me paran rolando por las calles de mi gero Y por las calles suena Y por las calles suena Esta zona es peligrosa Está fea la cosa Nada rosa, sirenas escandalosas Se escucha de todo, cantones reventados, autos incendiados Desaparecidos, asesinatos Si te metes con los tiburones estás perdido El que nada debe, nada teme Pero eso no significa que una bala perdida no te queme Cuídate del enemigo, pero más del mal amigo Que están esperando para atacar por la espalda No me desampares ni de noche ni de día Ángel de mi guarda Ángel de mi guarda La gente vive con miedo en los estados mexicanos Y por las calles suena Y por las calles suena Esta zona es peligrosa Está fea la cosa Nada rosa, sirenas escandalosas Esta zona es peligrosa Está fea la cosa Nada rosa, sirenas escandalosas Desde el estado más peligroso de México Es la cuna de la independencia Las momias Guanajuato Esta zona es peligrosa Esta zona es peligrosa Nada rosa, sirenas escandalosas Esta zona es peligrosa Esta zona es peligrosa Nada rosa, sirenas escandalosas Esta zona es peligrosa Esta zona es peligrosa Que no es peligrosa Que no es peligrosa Sirenas escandalosas